¡Gracias por seguir acompañándonos! Usted ahí en casita ya vio algunos de nuestros participantes, nos faltan dos más. Irra, coméntame quién es el siguiente. Claro que sí, me quería decir, la siguiente participante es Alondra Mesa, de Tlaulilpan Hidalgo. ¡Hola Alondra! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Alondra, quién te acompaña esta tarde? Mi familia y mis papás que están por ahí. ¿Dónde están? Que hagan así para que los podamos ver. Están de este lado, Alondra. ¿Quién de ellos te animó a participar en esta temporada? Pues creo que todos, toda mi familia. ¿Quién fue el que más se dijo, Alondra, sí se puede? Y todavía ayer, ayer en la noche, que a veces nos acostamos con un poquito de nervios. ¿Tenías nervios anoche? ¿Quién de ellos te dijo, no te preocupes, te va a ir bien, Alondra? Pues creo que mi mamá. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¡Acá está la mamá! Siempre, siempre las mamás, estamos como que impulsando a los hijos. Bienvenida, señora. ¿Con qué canción te vas a presentar esta tarde, Alondra? La maldita primavera. Algo de Yuri. Vamos a darle un buen aplauso, por favor. Y el escenario es todo suyo. Adelante, Alondra. Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce angustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico. Sí, de repente me despierto y te asigo, siento el vacío de ti. Me desespera, como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti. Sí, sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, lo maldito primavera. ¿Qué importa si, para enamorarme ahora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa la ligera, me moriré solo a ti. ¿Qué pasa si, para enamorarme ahora, pasa ligera, una caricia que no suena sincera? ¿Puede quiero y no quiero? Y aunque no quieras, sin querer lo pienso en mí. Sí. Para enamorarme ahora, volveré a mí, la maldita primavera, que me importa así. Para enamorarme ahora, volveré a mí, la maldita primavera, que me importa así. ¡Gracias! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡El aplauso para Alonra! Alonra, ¿tienes su patrocinador? Sí, Cerare. ¿Quién es? Cerare. ¿A qué se dedican? El centro de estudios. Es un centro de estudios, pero no se preocupen, está pasando el nombre aquí en pantalla, la dirección, redes sociales y teléfono. Vamos a escuchar lo que te quieren decir esta tarde los jueces Alonra. Alonra, buenas tardes. Sí, notoriamente un poco de nervios, es muy natural. Lo que yo tengo que decirte, Alonra, es que hay que trabajar en la microfonía. Hay que microfonear. ¿Por qué? Porque tienes un marraco de voz, tienes un color de voz bien, pero a la hora de interpretar tienes el micrófono pegado y en ese momento pierdes todo. Ajá. ¿No escuchas? ¿No escuchas? A ver, te voy a comentar. Hay que trabajar sobre la microfonía, hay que microfonear la canción. Tienes un timbre bien, tienes un color bien, pero a la hora de interpretar como tienes, el micrófono muy pegado no luce. Cuando haces filmoras, las figuras son para que luzca la canción, lejos de hacerlas lucir y las hacen deslucir. Entonces, hay que trabajar un poquito sobre el micrófono y un poquito sobre afinación y finalmente un poco sobre ese apoyo, porque al final quedas roca. Ajá. Entonces, hay que trabajar sobre ese apoyo, ¿sí? Tener más apoyo para poder proyectar mejor la voz. Sí, gracias. Muchas gracias, Alonra. ¿Dónde está la porra nuevamente? ¿Dónde está la porra del otro? Que se escuche bien fuerte, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Alonra, Alonra, Alonra! Muchas gracias, Alonra. Y tenemos a nuestro último participante de esta noche, Ira. Coméntame, ¿de quién se trata? Claro que sí, me quería agradecer. El siguiente participante es Juan de Dios Alonso, de Túlera de Lleguer. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Por allá se escucha tu porra. ¿Alcanzas a ver quiénes son? Sí, allá está toda mi familia, amigos que me acompañan. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. A ver, que se escuche bien fuerte su porra. ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! 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 Muchas gracias. ¿Tienes patrocinador? Es correcto. Coméntame, ¿de quién se trata? Es los amigos del Parque Acuático La Cantera, que se ubican en la segunda sección del llano, aquí en Tulla de Llende, Hidalgo. La cantera en la segunda sección del llano, para que usted los visite con sus instalaciones, las están renovando, así que yo los invito a que el próximo fin de semana, ni es más, ¿para qué se esperan al fin de semana? Abren todos los días, están pasando aquí sus números de contacto, redes sociales, anímese a ir a la cantera en la segunda sección del llano. Y ahora quiero saber, ¿con qué canción te vas a presentar esta tarde? Es una canción del recuerdo, esta canción se llama Debut y Despedida. ¡Adelante el escenario es todo tuyo! Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¡Adiós! Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, ¡Adiós! ¡Adiós! Como si nada, ¿quién saque a tu lado a lluvia con dos? ¡Adiós! Que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un impidado de ocasión y no pretendo figurar entre tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de luz y de esperidad Voy a contar la historia de un cantante entre el bodegomión Y la tiempo es llorante y de razón sin que nadie quiera su propia dirección Y la tiempo es llorante y de razón sin que nadie quiera su propia dirección Y la tiempo es llorante y de razón sin que nadie quiera su propia dirección ¿Dónde se está? ¿Dónde está? Que eso lleve con nada más De tu conciencia Hoy, como lo fuiste en tu vida Una noche Y despedida Hoy, como lo fuiste en tu vida Una noche Y despedida Que eso lleve con nada más El aplauso para Juan Y si se escucha fuerte, Juan nos va a invitar a la cantera, ¿verdad? Sí, estamos escuchando Ya te puse en aprietos, mejor no decimos nada Vamos a escuchar lo que los jueces te quieren decir esta tarde Muchas gracias Hola, Juan de Dios Buenas noches Buenas noches Tranquilo, tranquilo Me pones nervioso Pues mira, en general Me gustó mucho De verdad que me gustó mucho Nada más Hay Tener o trabajar Seguir trabajando Porque esto es trabajar, trabajar, trabajar En el apoyo En el estómago ¿No? Pero eso es lo que yo te puedo decir O sea, en general A mí me gustó mucho Adelante Muchas gracias Adelante Escuchamos la interpretación Del último participante De esta tarde Vámonos a comerciales Y ahorita los vamos a tener a todos en el escenario Vamos y volvemos ¡Gracias!